... Esta tarde la base Alfonso XIII, el regimiento de caballería Alcántara número 10, ha conmemorado a su patrón, Santiago, también patrón de España. El acto comenzó puntual, como siempre a las ocho y media, con la entrada del escuadrón y estuvo presidido por el comandante general de Melilla, general de división, Luis Sayrocandio, que pasó revista a la formación. Tras la entrada del comandante general a la explanada Héroes de Melilla, se impusieron las distintas condecoraciones. Más tarde tocó el turno del discurso del coronel jefe del regimiento Alcántara número 10. Sus palabras recordaron la historia de cómo el apóstol Santiago llegó a ser el patrón de este arma del ejército y mostró su agradecimiento por la protección. Además, recordó que seguir el camino de Santiago libremente es el camino del sacrificio, y el otro, el fácil. Acto seguido, se procedió a rendir un homenaje a los que dieron su vida por España a lo largo de los años, con una corona de flores depositada ante el monumento a los caídos. Para finalizar el acto, tras la dislocación de las unidades, tuvo lugar el habitual desfile ante la mirada de los familiares y seres queridos de los militares que no quisieron perderse este acto. El calor acompañó en este patio de armas y entre los asistentes se veían muchos abanicos para poder combatir el calor. ¡Gracias! 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 Gracias.